Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien lo que quiero de ti Mi amor ya no se muere y yo no sé explicarme Porque muero con ti, si un día te he dejado Quizás me he equivocado, porque vivo de ti Y ya no habrá caminos, ni siquiera encontrarte Ya sabes tú por qué Adentro a ti en mi pecho, no hay nada más de tú Quizás el amor y las rosas no se usan llamar Igual yo sé que esas flores de amor te hablarán Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien lo que quiero de ti El amor ya no se muere y quien se sienta solo No podrá más vivir con mi última esperanza Hoy te he comprado rosas, rosas rojas La calle del recuerdo es siempre la más larga Y no sabes tú por qué Adentro a ti en mi pecho, no hay nadie más que tú Quizás el amor y las rosas no se usan llamar Igual yo sé que esas flores de amor te hablarán Esas rojas a ti, te he comprado esta noche Y tú sabes muy bien lo que quiero de ti Rosas rojas a ti, te he comprado esta noche